Mi nombre es Andrea Colindres, soy estudiante de la carrera de Ingeniería en Ciencias Acuícolas. ¿Sabías que contamos con un centro de investigación acuícola y pesquero? Este está ubicado en San Lorenzo Valle, otorgado el pasado mes de abril. Dicho centro nos preparará de manera técnica en el ámbito laboral, fortaleciendo a los egresados universitarios en el área de producción, manejo y cultivo acuícola para sumarse a la fuerza productiva de la zona sur del país. Como estudiante me siento muy motivada de realizar mis prácticas en dicho centro, el cual cuenta con 34.92 hectáreas.